Gracias Precipita con un beso Ese llanto Quítame con tu sonrisa El miro Acostúmbrame al cielo De tus ojos Dale entre tus brazos Todo De tu ojos Dame con una mirada La certeza De que con tu amor La vida Me pagó Cariño mío Quítame el frío Y acostúmbrame Al cielo Llévame lejos Levante el vuelo Viaja despacio Por mi cuerpo Dime que el fin Es para siempre Es para siempre Ese amor Cariño mío Quítame el frío Y acostúmbrame Al cielo Llévate lejos El sentimiento De que nada Es eterno Dime que el amor Y que el amor Es para siempre Entre tú y yo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Y acostúmbrame al cielo Cariño mío Cariño mío Quítame el frío Y acostúmbrame al cielo Llévame lejos Llévame lejos Lavante el vuelo Viaja despacio Por mi cuerpo Dime que el fin Es para siempre Ese amor Cariño mío Quítame el frío Y acostúmbrame Al cielo Llévame lejos El sentimiento Y acostúmbrame De que nada Es eterno Dime que el amor Es para siempre Entre tú y yo Acostúmbrame al cielo 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 Qué pena me das A verte Tanto triste Y tan solo Después de volar tan alto Que pude caer No te puedes quejar en la vida Que ha dado retorno Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a ver de él Que sorpresa tu espíritu destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré No, no, no Dígame Yo soy la misma de él Perdóname Estas sonrisas por alguien Que quiero aburrir Dígame Dígame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Que raro te ves Perdieron El brillo en tus ojos Quedó en el ayer Que te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré No, no, no Dígame Yo soy la misma de ti Perdóname No, 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 no Perdóname Hoy que tú me ves tan triste Y de odar feliz Gracias Muy buenas noches Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron Del principio y el fin De un amor tan bonito Que aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz de contigo La canción mejorará Y hoy te quedarás sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Y me demuestra tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas de mi corazón Fue un placer Tener a conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito De un amor tan bonito Que aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Si me hubiera quedado Si me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Sí, sí, sí Brillo, 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 por favor Tú dices que no, que alucino que son cosas mis Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta en convertir blanco en negro Verdades en mentiras, dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no mi amor Que se lo niegue en tus ojos, que se me mienta tu voz Pero ese beso, lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso, lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tú me dices fuerza en disimular Pero tu boca te traicionó No, no No pidas perdón Te aferras a que son tonterías Insistes en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te tiemblan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no Pero no mi amor Si no tienen tus ojos Que se me mienta tu voz Pero ese beso, lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso, lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca Te traicionó Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis horas añorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decir que ya no puedo estar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver Que mi vida se fue Y tú haces falta Y tú haciéndome falta Discúlpame Por suponerte especial Por creer que nace más alto Que la luna Viví en una caula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé Que ocurriera La aventura Perdóname Por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes De que por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía Aposté al perderón Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más hermoso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente Me querías Fue mi error Mi fantasía Confundí el amor total Con cobardía Es culpa mía Voy buscando un corazón Que en el verano Que en el verano Se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más dijo Vendría con el alba Y no volvió Y no volvió Desapareció Mi huella Dejó Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Tengo de la cama Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Palmas todos Gracias Y dice Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más hijo Vendría con el alba Y no volvió Y no volvió Desapareció Que hermoso canta esta señora Digo ella Dejó Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Y encontré El mal Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena De pena Murió Y lo busqué Eres una reina Sin duda De verdad Un par de reyes Felicidades De verdad Una maravilla Las dos ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Vida mía Siento en mi mente Y en mi alma Aún en sals La primavera Y el sol Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Viviré Viviré De nuestro cuerpo Más rico Que la miel El beso que Más dulce Que la miel De las grises Recuerdos Que la miel Y mi vida Solo en la vela De tus recuerdos Viviré Palabras Malabras Dices Que en mi mente Vivirás Malabras Dices Que en mi mente Vivirás Que en mi mente Vivirás Y hoy conmigo Tú no estás Malabras Malabras Dices Que en mi mente Vivirás Y hoy conmigo Vivirás Y hoy conmigo Tú no estás Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si quiero no perdonar, mi boca se abierta, voy a gritar, y entonces siento que a la oscura se retiro. Fuera, soy mi amor y fuera, mi corazón y fuera, estoy desesperada, siempre. Fuera, soy confianza y fuera, mi esperanza fue, no me vas a destrozar. Fuera, soy mi amor y fuera, mi corazón y fuera, miisa despierta, no sueñes mal, como recorrazo, pero no sé qué me lo ririó. Y de repente siento frío Soy mi amor y suena Mi corazón y suena Soy desesperada ¿Quién se juega? Soy confianza y juega Mi esperanza juega Me vas a destrozar Dos personalidades importantes Entonces pues disfrutemote Vamos a disfrutar ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantarte el primer sencillo Si me parece bien Maravilloso Se llama Aunque sea en otra vida Venga De Poncho Arocha y de Daniel de Lizanca Venga No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que tenía Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que tenía Te juro Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Ah, qué joya Qué hermosa canción, eh Qué hermosa canción Y bueno, lo dijo Estamos aquí para una reina Y nos rendimos ante usted Señora bonita ¡Vámonos, Recio! Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Desgraciadamente Hoy es diferente Me topé Con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces Y las que faltan No quiero volverte a ver ¡Me estás oyendo inútil! Un honor, Paquita Gracias por la invitación Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira qué locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente Si te gusta lo corriente Por barato Yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al bordador Y es que hace bastante tiempo Que no me la recordaban Con un lenguaje florido Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Si es que lo que tú me hiciste Fue peor que una mentada Mira qué jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Espera 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 ¡Gracias! 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 Amor, tranquilo, no te podamos dar, mi suerte estar allá, yo no sé, tu cielo y mi torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue que se unirá La misma hora, el mismo bulevar No te das ni cuidado, no te colpo del pasado Si lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no seré por ti Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Mi vida nunca fue, es mi amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que te resuelves Ya lo ves, ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no seré la gata bajo la lluvia Y no seré la gata bajo la lluvia Hermosísimo tema Pretendiendo humillar me pregonaste Esto un amor a mi amor Y no seré la gata bajo la lluvia Y brillando una otra pena Imaginaste que moriría de desesperación ¿Qué tal si me hubieras querido? ¿Qué tal si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer? ¿Qué tal si me hubieras querido? ¿Qué fue el tiempo perdido el que tú has dedicado para ahora decirme que no puede ser? ¿Qué tal si me hubieras querido ya me hubieras querido ya me hubieras. ¿Qué tal si no tengo tus besos, yo me duermo por eso? Yo ya estoy cansada de tocar mi corazón Y así suena este mariachi ¡Vargas de Pecanica, sí, señor! ¡Vargas de Pecanica, sí, señor! Pensar que llegar a cargarme Escarga la muerte Si pudiera evitar Si no tengo tus besos No me muero por eso Yo ya estoy cansada de tocar mi corazón Vivir sin conocerte Puedo vivir Sin ti No me muero por eso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!